Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. En nuestra comunidad Empodérate Tú Puedes, estamos hoy con una invitada muy especial. Vamos a esperar un poco que se vayan conectando un poco más las personas, que dé aviso que ya estamos en este live para que puedan ir viendo la transmisión. Vamos a esperar un poco que las personas puedan irse conectando y puedan ir estando en nuestra transmisión. Bueno, contamos hoy con la presencia de una invitada muy especial. Ella es Ana Teresa Tatis. Ana Teresa, el día de hoy nos acompaña. Es líder de proyectos de transformación empresarial. Es co-sistémico organizacional, co-ontológico, co-sistémico organizacional, especialista en gerencia de proyectos, ingeniera de sistemas de profesión y creadora y fundadora del movimiento consciente Muévete y Sana. En este espacio vamos a hablar un poquito de lo que son esas transformaciones, todo lo que tiene que ver con transformaciones a nivel organizacional, a nivel personal, como ser humano. Y bueno, como comentabas ahorita hace un momento, Ana, pues en fin, todo siempre está relacionado, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, Ana, bienvenida. Te presento, te doy la palabra para que nos cuentes un poquito más de ti. Muchas gracias, Mili, por esta invitación. Muy contenta de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Pues ya, Mili, con todas esas nombramientos de títulos, ya me presento. Pero bueno, yo soy Ana Teresa Tatis Méndez, con muchas ganas de compartir como lo que me apasiona en este espacio, que realmente son los temas que tienen que ver con movimiento y transformación. Yo soy una convencida de que los seres humanos estamos pues en esta existencia para movernos con todo lo que esa palabrita pues pueda implicar, ¿cierto? Para cada uno de nosotros, porque puede tener como muchísimas connotaciones, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de eso, de movernos y transformarnos, como qué es eso y qué entendemos por eso. Parece que... Mili. Sí, sí, se me había caído la red. ¡Qué susto! Ah, bueno, yo no sé si me escucharon o no. Sí, sí, yo estaba siguiéndote desde el móvil y sí, sí te escuchamos perfecto. Yo fui la que quedó por fuera, pero menos mal volví a entrar. Es que, bueno, precisamente de esto estamos hablando, ¿no? Desde este nuevo mundo de tecnologías y cómo tenemos que irnos adaptando a estos cambios y ir pues buscando soluciones inmediatas que lo acabamos de comprobar. Bueno, Ana, de verdad, pues gracias por lo que nos compartes, por tus palabras. Bueno, iniciemos un poco con esto de transformaciones. Cuéntanos un poquito para ti, ¿a qué hace referencia la palabra transformación? Ok, para mí la palabra transformación pues es cambio, es cambio, es movimiento, pero con una connotación especial y es como sin perder la esencia o volviendo a la esencia, ¿sí? Porque finalmente no es como quitar algo y poner algo totalmente nuevo, ¿sí? Sino como soy así y voy haciendo una serie de movimientos que me permiten llegar a otro punto. Eso para mí es transformación. Un cambio, pero sin perder la esencia de lo que realmente son. Sí, qué verdad, qué buena descripción verlo de esa manera, sin perder esa esencia. Ana, y cuéntanos un poco pues tú que has tenido mucha experiencia con todo esto, la transformación digital en este momento en organizaciones, incluso en la organización a la que perteneces. ¿Cómo se ha vivido en estos tiempos de cambio que iniciamos desde el año pasado y que seguimos atravesando estos retos? ¿Cómo ha sido para las personas adaptarse un poco más a esta transformación digital? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, yo te puedo empezar hablando como de, por supuesto, pues de mi experiencia, ¿cierto? Y para contarle un poco a los que están conectados, pues yo trabajo en una empresa pública. Es una empresa de más de 7000 funcionarios, empleados. Venía liderando lo que es el proyecto de transformación digital en la organización antes de la pandemia, ¿no? Entonces ya estábamos en un camino de transformación, por supuesto, por todo lo que trae la tecnología digital a nivel organizacional y a nivel de sociedad, ¿cierto? Que sabemos que la tecnología es la que hoy está marcando muchos de los cambios y muchas de las, valga la redundancia, transformaciones que como seres humanos pues tenemos que dar y como sociedad, repito. Sin embargo, lo que sucede pues durante la pandemia es que esta pandemia se vuelve como en un acelerador de todo lo que de alguna forma desde la organización estábamos proponiendo, ¿sí? Porque si bien había una cierta toma de conciencia de que se requería incorporar una serie de tecnologías y unos cambios al interior en ciertos procesos y asuntos estratégicos y operativos, tácticos en todos los niveles, pues la pandemia sencillamente nos pone de frente que realmente esto puede cambiar en cualquier momento. O sea, que realmente, que no es una carreta de esto de ser adaptativos, que no es una carreta de esto de que en cualquier momento el entorno nos puede traer unas circunstancias totalmente distintas a las que estábamos acostumbrados y que las organizaciones, que entre otras, pues no es más que un conjunto de seres humanos trabajando por un propio objetivo, pues las organizaciones, a pesar de tener tamaños pequeños o grandes, pues tenemos que estar o tienen que estar como habilitadas para enfrentar como ese tipo de cambios que trae como la sociedad o el entorno en el que estamos en este momento. Entonces yo creo que eso es lo que ha pasado. Ya estábamos montados en esta ruta de transformación, la pandemia nos sirve como un acelerador de todo lo que veníamos realizando, ¿sí? Y también, y más que lo que nosotros solos como equipo realizábamos, es una oportunidad para la toma de conciencia y para abrir un poco, y para la apertura a nivel organizacional a realmente lo que sucede en el entorno, en la vida real, por decirlo de alguna forma, más en una organización pues tan grande, ¿cierto? Sí, sí, me gusta eso que mencionas, Ana, de que una organización no es solamente una empresa, no es solamente pues, o algo grande, o uno dice, imagina una organización, entonces tiene que ser un gigante, no, una organización es una, dos personas, tres, pues una reunión de personas que se unen con, pues, que se reúnen con un fin común y que, bueno, también aplica para emprendedores, hubieron casos en los que muchos emprendedores estaban pues como adaptados a su rutina pues no tan digital, no utilizando tanto pues las tecnologías, y de un momento a otro con la pandemia tuvieron que meterse en el cuento de la tecnología, empezar a adaptarse incluso a las reuniones así virtuales, empezar a utilizar las herramientas como pues estos medios digitales, entonces como que fueron también aprendizajes nuevos que la vida nos estaba poniendo pues como a retos y que nos estaba diciendo, bueno, esto también hay que aprenderlo y hay que seguirlo pues experimentando, entonces eso que nos cuentas también aplica pues para todo este tipo de personas, incluso para emprendedores, personas que tenían sus negocios y que tuvieron que adaptarlos a esto nuevo que estamos atravesando. Ana. Con eso, con eso Mili que dice, sí, para mí, yo siempre hago como una, y me gusta pues hacerlo así, como una diferenciación como de los movimientos, porque para mí pues la palabra clave en lo que a mí me mueve es el tema del movimiento, entonces yo digo que hay movimientos individuales y hay movimientos que son colectivos, también, entonces en ese colectivo entran las parejas, las familias, los grupos deportivos, las organizaciones, póngale las comunidades, Empodérate Tú Puedes, es un movimiento colectivo, las redes, todo eso sí, pero todo es desde lo individual hacia lo colectivo. ¿Qué pasa con lo colectivo? En ese ámbito amplio, que es que lo colectivo tiene más poder, que es que en lo colectivo no es lo mismo hacer un proyecto pues una persona sola que realmente reunirnos en comunidad a alcanzar un objetivo, ¿sí? Entonces es como, hay una frase, no recuerdo quién es, como que juntos podemos lograr más, algo así. Entonces las organizaciones, del tamaño que sean, sean emprendimientos o sean lo que sea, para mí son movimientos colectivos, ¿sí? Y como son movimientos colectivos, entonces requieren un aprendizaje desde el individuo, una voluntad individual, para poder construir desde esa voluntad individual, un colectivo que tenga mucho sentido, ¿sí? Entonces la pandemia también nos lleva a eso, ¿cierto? Como a la búsqueda del sentido de lo que estamos haciendo. Y si eso tiene sentido, yo encuentro la forma de adaptarme, yo encuentro la forma de hacer eso diferente, yo encuentro la forma de salir adelante con lo que sea que esté haciendo, ¿sí? Pero lo importante es el sentido, o sea, ¿para qué? ¿Yo para qué estoy haciendo eso? Cuando eso está claro, realmente el movimiento se tiene que dar, o sea, no hay una opción de que no se dé, ¿sí? Entonces quería compartir eso cuando decías, pues, del tamaño de las empresas y eso, compartirse el individual y el colectivo, y el poder que tiene el movimiento colectivo cuando tenemos un sentido. Sí, totalmente, totalmente, incluso hablas tú de que debe existir, pues, una voluntad individual que está dirigida hacia ese para qué, ¿cierto? Y se vuelve como una voluntad colectiva también, pero existen situaciones en las que las voluntades individuales son diferentes, y que volverlas colectivas es un proceso. ¿Cómo crees que se puedan adaptar o cómo crean que se pueda crear una sinergia entre todas esas voluntades cuando hablamos de movimiento y todas estas cosas y tienen que ver como tantas voluntades ahí metidas, por decirlo así? Ahí me estás hablando del proyecto prácticamente, de transformación digital. No, yo, claro, todo el mundo tiene como unos deseos, unos intereses, unas voluntades distintas. Yo creo que lo primero es comprender que todas son válidas. O sea, yo no puedo pensar que lo mío es mejor que lo del otro, o que el otro está equivocado porque desde ahí ya generé una separación. Yo creo que si nuestro propósito es el tema colectivo, entonces lo primero es el tema de ser empático, ¿cierto? Y tratar de comprender desde dónde el otro está dándole como alimento y nutrición a su voluntad. Porque cada ser humano pues tiene todo un paquete de vida, ¿cierto? Cada uno tiene unas historias de vida hermosas, de todo lo que ha sufrido, lo que ha vivido, lo que ha logrado, todos los sueños que tiene. Entonces, lo primero para construir un asunto colectivo es comprender desde dónde se está moviendo el otro, desde dónde me estoy moviendo yo. Y cuando yo entro o cuando yo dejo un espacio para la comprensión, es donde yo puedo construir una voluntad que nos encuentre ambos, ¿cierto? No es ni lo tuyo ni lo mío, es ven, ven, yo te conozco, ven, conversemos, ven, miremos y encontremos en qué espacio nos podemos encontrar. Porque el espacio de encuentro es el lugar de poder, pero sin pasar ninguno por encima del otro. Porque muchas veces lo que creemos es que yo tengo la razón y el otro está 100% equivocado. Y ahí nos quedamos en un como corcho en remolino, pues como decimos nosotros, ¿cierto? Como que nos quedamos dando vuelta sin darnos cuenta que estamos asumiendo una actitud muy similar a aquella que critico. Porque yo mismo no estaría dejando espacio para el encuentro. Y eso nos pasa mucho en las organizaciones. En las organizaciones hay que comprender desde dónde, sobre todo en los mandos medios, en el liderazgo, desde dónde se está moviendo ese líder y qué es lo que ese líder está como cuidando y cómo yo me puedo acercar a ese líder para que juntos construyamos un espacio seguro de confianza donde tú puedes poner tus intereses, tus voluntades, yo puedo poner las mías y juntos podemos encontrar una nueva que tenga sentido para ambos. Porque eso es lo importante. El sentido colectivo aparece cuando el sentido individual se pone en contexto y somos capaces de construir uno nuevo para ambos. Entonces yo creo que eso es como empatía, escucha, espacio para comprensión y luego de todo eso, espacio para construcción de lo nuevo. Eso suena muy bonito, eso no es tan fácil, pero suena, pero se puede. Exacto, exacto, eso te iba a decir. O sea, eso suena súper bonito, suena demasiado, pues a veces hasta mágico, pero bueno, este, sí. Pero bueno, sí, es un proceso, es un proceso y en definitiva lo que tú dices es cierto. O sea, es tratar de mirar qué de lo tuyo y qué de lo mío y crear una visión nueva, conjunta, que sea nueva, pero que tenga de todas, ¿cierto? Pues obviamente habrán muchas ocasiones en las que definitivamente, pues habrán cosas que en definitiva no se podrán y bueno, habrán otras que necesitan técnicas de pronto resolución de conflictos y otras cosas, pero pues eso ya es otro manejo. O definir, sí, claro, claro, cuenta. Que nosotros muchas veces lo que decimos en el equipo también hay que saber elegir a qué le invierto energía y a qué no. Porque ahí es donde aparece también como nuestra propia capacidad adaptativa y de asumir ese cambio. O sea, si realmente hay un espacio donde es imposible esa construcción, es ideal desde el colectivo, esa conversación, ese espacio de comprensión, también hay que aprender a aceptar eso y no ponernos pues como la capa del superhéroe y la heroína pues que lo vamos a alcanzar todo por encima de todo porque eso ya no estamos para eso, ¿cierto? Ya estamos es para construir de la mano con el otro. Entonces, si el otro, si ese espacio no se da, pues también hay que saber decir, listo, entonces no es por aquí en este momento, voy por otro lado. En el caso de organizaciones como las nuestras que son organizaciones tan grandes, eso también hay que saberlo hacer y yo creo que eso aplica también para la vida. Pues como un proyecto, una relación. Exacto, exacto. Entonces, elegir en qué voy a invertir mi energía, en qué me voy a enfocar. Sí, exactamente, Ana. Bueno, vamos a enviarle un saludo a las personas que nos están viendo. Nos está viendo nuestra directora de la revista, Alba Luzbe Jarano. Tenemos una revista digital que sale en 18 países. Ya vamos para la onceava edición. Estamos muy contentos con esta revista. Te invitamos a que participes. Ya está en la próxima edición. Vas a participar. Sí, sí. Está con nosotros también Paula Cáceres, José Tatis, Juana María Redondo, Laura Luz Avendaño, Evangélica Rotales. Bueno, estoy viendo aquí algunas de las que me salen, las que no nombro, pues solo estoy nombrando algunas. Les enviamos un saludo, Sugei, Cerna, Gloria Vásquez, y recordarles que pueden hacer todas las preguntas que quieran por el chat de este en vivo que aquí se las estamos haciendo a Ana. Bueno, Ana, entonces, todo lo que me cuentas pues con todo esto de equipos de trabajo, lo que tiene que ver pues como que lo que mencionabas ahorita, que a veces es más fácil crear en conjunto que crear individual, pero también para todo eso y cuando hablamos de transformaciones nombran mucho la palabra movimiento, movimiento para ti, pues es como ese movimiento. Incluso has estado trabajando mucho en lo que tiene que ver con también esa transformación de ser humano, esa transformación personal. Y hace un momento cuando estábamos conversando antes de iniciar, mencionabas que esto está muy ligado, o sea, que toda la transformación digital, transformación empresarial, transformaciones, todas las transformaciones están muy ligadas a esa transformación del ser humano. Cuéntame un poco más sobre esa transformación del ser humano que me explica en todo. Bueno, primero pues lo de las creaciones, no es que una sea más fácil o más difícil. Ahorita quería decir que son diferentes, ¿cierto? O sea, lo que logro a nivel individual es algo, lo que logro a nivel colectivo es superior, ¿sí? Entonces, como para aclarar ese pedacito. Con el tema de las transformaciones, bueno, yo, de mí tienen que saber que yo tengo una, una visual como sistémica. Yo soy ingeniera de sistemas, yo siempre he dicho que de la ingeniería de sistemas lo que más me gusta es el ingenio y los sistemas desde la concepción de que un sistema es un todo que está interconectado. Entonces, a mí me gusta mucho aplicar eso de la visión sistémica casi que para todo, pues para la vida, para el ser humano, para las organizaciones, para las cosas que me pasan, etcétera. Sí, tengo pues como, como una, ¿un qué? Un rayón, como digo yo con eso. Me gusta tanto que lo uso como para todo. Pero, entonces, cuando yo digo que todo está relacionado es porque, bueno, nosotros somos seres humanos, llegamos a esta existencia en un vehículo que yo digo que es este, pues es este cuerpo humano, ¿sí? A través de este cuerpo humano establecemos como todas las relaciones con la vida, ¿sí? A través de este cuerpo humano es que sentimos el placer de vivir, el placer de compartir con otro, el placer de comer, el placer de escuchar, de ver, de oír, de sentir. Este cuerpo humano es todo un sistema que nos acompaña en esta, como en este traslegarle la vida. Con este cuerpo humano es que vamos a eso que creemos que es una cosa por allá como un edificio que es la organización, ¿cierto? Pero la organización no es ese edificio pues porque sáquele las personas que trabajan ahí ¿qué le queda? Un edificio pues que el edificio solo no hace nada y todas las, por muy grande que sea una organización, sáquele las personas ¿y qué le queda? No le queda absolutamente nada. Entonces, finalmente, en la medida en que vamos con este vehículo a ese espacio organizacional, lo único que estoy haciendo es creando colectivos de seres humanos que trabajan por algo. Si yo genero, como todo eso es sistémico y lo sistémico sencillamente quiere decir que todo está relacionado, entonces, si yo misma como ser humano estoy generando un cambio en mí, una transformación en mí, pues eso se tiene que ver reflejado en todos los espacios en los que yo como ser humano individual comparta, es decir, en todos mis espacios colectivos. Si yo estoy haciendo un cambio en mí, eso se va a ver reflejado en mi familia, en mi pareja, en mis amigos, en mi lugar de trabajo, con mis hijos, con mis mascotas, con todo, porque yo soy el factor común de todos esos colectivos. Entonces, por eso para mí todo está relacionado. Entonces, en la medida en que más seres humanos pues tomemos conciencia de que lo que yo haga conmigo afecta a todo lo que está a mi alrededor, pues yo creo que podremos ir construyendo poco a poco un espacio muy, muy, muy agradable pues para pasar esto que llamamos vida, ¿cierto? Así es, totalmente cierto, así es como funciona, Ana, y gracias por compartirlo y pues por recordárnoslo. Tú también en este momento pues estás iniciando un proyecto muy bonito que se llama Muevete y Sana, Movimiento Consciente, del que he tenido la oportunidad de participar, ahorita hablaré un poco más de esa experiencia, pero sí quisiera que nos contaras a todos los que estamos aquí viéndote pues este, ¿qué significa Movimiento Consciente Muevete y Sana? O sea, todo ese conjunto de palabras ¿a qué hace referencia? Bueno, véame la cara cuando empiezo a hablar de eso porque me encanta. Sí, ya, la sonrisa te debo. Bueno, Movimiento Consciente, Movimiento Consciente para mí es, surge, surge de la intención o de la idea de juntar como todo lo que a mí me apasiona para ponerlo como al servicio o para juntar en un servicio todo lo que a mí me apasiona. Entonces, ¿qué tiene Movimiento Consciente? Movimiento Consciente tiene coaching, tiene como toda esta visión sistémica pero como del cuerpo humano, tiene danza afro porque me encanta el baile y me encanta la danza afro por los tambores y por toda la historia que tiene la danza afro como tal. Entonces, Movimiento Consciente es una invitación a que reconozcamos el cuerpo como un vehículo de aprendizaje y a que nos conectemos con el placer de vivir eso es Movimiento Consciente. Entonces, para eso hay unos diseños de unas experiencias, unas cosas para vivir en este momento de manera individual y también estar relacionado con cómo los elementos de la naturaleza están reflejados en mi cuerpo. Cuando digo elementos de la naturaleza me reflejo a tierra, agua, aire y fuego porque cada uno de ellos está dentro dentro de mí al yo ser un ser que pertenece a la tierra, a la madre tierra y al estar todo conectado, todos los elementos de la madre tierra están en mí y cuando yo aprendo a reconocerlos, esos elementos me ayudan a transformar lo que yo requiera dentro de mí a través de mi principal vehículo de aprendizaje en esta existencia que es el cuerpo humano. Entonces Movimiento Consciente es una invitación a eso, que los invito a que vivamos experiencias de Movimiento Consciente muchas. Sí, 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 de verdad que es un bueno. Hablando un poco de eso, bueno, ya hablamos un poco de lo que es la transformación digital, las transformaciones en organización, transformación de ser humano, de colectivos y estamos ahora ya hablando un poco más a fondo de lo que genera esas transformaciones en realidad es el movimiento, ¿cierto? y que todo el tiempo estamos en constante movimiento, incluso la Tierra misma está todo el tiempo en movimiento, entonces es algo que pues que tenemos que ser muy conscientes de que todo el día todo se mueve, ¿no? Entonces, enfocándonos un poco más en eso en cuanto al movimiento, cuando el cuerpo humano, en este momento por la experiencia pues que vivimos contigo con movimiento consciente, cuando el cuerpo humano manifiesta algún tipo de dolor, algún tipo de pues de pues punza o trauma en cualquiera de sus partes, tiene un significado especial en que sea pues una parte específica del cuerpo. Ah, no, Mille, pero usted va a contar aquí todo lo de la experiencia. Yo estoy contando todo. Para nosotros, dentro de movimiento consciente, entonces, bueno, es el cuerpo como vehículo de aprendizaje, ¿cierto? ¿Qué pasa con el cuerpo? Yo digo que el cuerpo es como como un gran olvidado en este afán de vida en el que nosotros nos manteníamos pues o nos mantenemos, ¿cierto? Porque pues ahorita en mi caso pues ya trabajo desde la casa pues y tengo como unos espacios adicionales para mí. Pero entonces antes, yo recuerdo mi vida antes de la pandemia y era pues bueno, me levanto súper temprano, me movilizo hasta el trabajo, me movilizo luego para almorzar, me movilizo luego para la casa y ya al final quedan unas poquitas horas para mí y en ese espacio es posible que me deje escuchar muchísimos mensajes. Yo no sé si ustedes son conscientes de que nosotros pues cuando nacemos casi que lo único que se nos da es el cuerpo y unos papás para que nos cuiden porque además nacemos súper derramados, ¿cierto? O sea, el bebé todavía no está como terminado de formar, ¿cierto? Como que hay que todavía cogerlo, hay que cuidarlo y el bebé empieza a conocer su entorno a través del cuerpo y empieza a registrar absolutamente todo lo que le pasa a través del cuerpo. Nosotros, así ya seamos adultos, así ya caminemos, así ya hagamos todos solos y seamos autosuficientes, seguimos registrando absolutamente todo a través del cuerpo. Lo que pasa es que se nos olvida escucharlo. Lo que pasa es que ya a medida que crecemos es la mente la que empieza a cobrar como un cierto protagonismo en nuestra existencia. Entonces, movimiento consciente también es una invitación como a equilibrar eso. Repito, el tema no es que el otro sea más o menos importante, no, es bueno, la mente, el conocimiento, la información, tanta información que a la que tenemos acceso hoy por redes sociales, por todos estos movimientos de conciencia, cualquier cosa, lo que le guste a cada uno. Pero esta mente tiene mucho protagonismo, o ha tenido mucho protagonismo a lo largo de los años. Movimiento consciente es una invitación al equilibrio. Escuchemos el cuerpo, que es que la tensióncita que yo tengo aquí cuando empiezo a trabajar mucho no es gratis y no es solo postura. El estreñimiento que le pueda dar a algunos, el dolor cuando, el dolor en el lado derecho, el dolor en el lado izquierdo, es que me duele mucho este pie, es que me duele mucho la espalda, es que no sé por qué, pero cuando me siento la cadera yo no sé qué, y resulta que es que yo no soy capaz de ir por un propósito, y resulta que es que yo tengo problemas como muchos problemas con el relacionamiento con otras mujeres, y resulta que es que yo no soy capaz de plantearme como unos proyectos claros y acciones concretas para avanzar. Y el cuerpo me lo dice todo el tiempo. Entonces, tengo un cáncer, entonces tengo un lupus, entonces tengo ya para ir para enfermedades más complejas, y ahí hay información. Nosotros somos un sistema llenito de información, por eso es que también amo mi carrera, porque ahí también el valor que tiene la información no es solo para las organizaciones, es para nosotros como seres humanos, porque todos los días nuestro principal sistema de registro nos está brindando señales que nos digan una algo para vivir más tranquilos, para vivir más felices, para conectar con el placer que es estar vivos. Entonces, entonces allá va, esa información, sencillamente movimiento consciente me invita a comprender la información que tiene mi cuerpo para mí, para que con esa información yo lo pueda transformar, yo solo puedo transformar algo en la medida en que yo lo he comprendido, mientras yo lo niegue, mientras yo no lo acepte, mientras yo lo único que haga es llenarme de, no solo de pastillas, de entretenimiento, de irme a ver la película, de irme a hacer esto, de irme a hacer aquello, de estar distraído para no pensar en X o Y cosa, mientras yo haga eso lo único que estoy haciendo es aplazando lo inaplazable, que es hacerme cargo del dolor, de la molestia, de lo que no me deja vivir tranquilo, ¿sí? Y el cuerpo es una ayuda gigantesca, o sea, no es lo mismo que yo intente transformar todo desde la mente, desde el aire, desde los pensamientos, a que yo intente con esa información hacer un movimiento corporal que me ayude en mi proceso de aprendizaje. es demasiado poderoso cuando yo involucro la herramienta que me ha sido dada para transitar la vida, es que no para nada me dieron pues como toda esta herramienta, ¿cierto? Para algo nos lo dieron, entonces, hay que usarla. Sí, precisamente, usarla con conciencia, y también pues todo está conectado, ¿no? No podemos excluir unas cosas de otras, sino todo está pues como muy unidos. Pues, contando un poquito más de la experiencia que viví con Movimiento Consciente contigo, en este, en este, pues la experiencia que tuve, creo que habían cosas que ni yo misma me había dado cuenta que estaba como haciendo, o sea, hay cosas como que en ese transitar o en cada una de las fases que haces como en esa, como en esa, en esa sesión, lleva una a la otra como que a que lleves a un momento en que, bueno, sí, hace falta esto y esto es lo que necesito como empezar a activar o dejar de hacer o empezar a hacer más o mirar como, como voy a utilizar mejor mi energía para, 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 para cierto tipo de cosas. Entonces, pero lo que más me impresiona o lo que más me causó impresión a mí personalmente, estoy hablando de mi experiencia personal, fue como al momento de la danza en el movimiento del cuerpo, o sea, el mismo cuerpo hace que tú te muevas en función a eso que estás necesitando, o sea, y que cómo se conecta y que a medida pues que, pues que obviamente tú lo vas guiando, pero, pero como el que lo vayas haciendo sientas que en realidad era lo que necesitaba, o sea, es, es como, como muy, muy certero por decirlo así y, y hace que las cosas empiecen a, a moverse de otra manera y a, y uno también como a moverse de otra manera, entonces, creo que sí es totalmente necesario, totalmente necesario vivir la experiencia y, y bueno, fíjanos tú un poquito más de eso que te viste. Que me emociono mucho, entonces empiezo a interrumpir y todo, perdón. No, tranquila, dale, dale, que nos cuentes un poquito más de, de, pues, de eso que te estoy compartiendo y como de esa experiencia que tú, que tú nos brindas. Sí, eh, a mí me gusta mucho y, y nunca habíamos hablado, pues, como del, del feedback, mil y directo de la experiencia, entonces me, me llena, pues, el corazón escucharte, porque precisamente eso, eso es como, como la intención del diseño de, de todo este tema de movimiento consciente. Porque cuando, cuando yo digo, pues, que es poner lo que me apasiona al servicio, pues, todo eso tiene un espacio cuidado de coaching, que, que igual es una, es una formación donde se da una conversación para poder comprender qué es eso, como, como ir a lo profundo de eso que de pronto nos está sucediendo. Y claro, entonces ahí, mira, en la conversación lo que estamos moviendo es la mente, porque entonces ahí se da un movimiento de la mente, porque empezamos a hacer una indagación, un asunto, ta, 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 y llegamos, y vamos bajando, vamos bajando, hasta que encontramos como algo que parece que eso es, ¿cierto? Entonces ahí movemos ese pedacito, pero ya cuando llevamos eso que es, a que el cuerpo nos ayude a transitarlo con unos movimientos específicos, ya eso genera, pues, yo digo, que eso es magia, o sea, eso ya es como, porque tú sientes el paso del punto inicial de la sesión al punto final de la sesión, o sea, realmente lo sientes, o sea, y ya, y llegas con un empoderamiento distinto, porque has hecho todo el proceso de usar tu sistema completo, es decir, no estás usando solo la mente, no estás usando solo el cuerpo, sino que ya lo estás llevando incluso al corazón, porque en el cierre, cuando hacemos el cierre de la experiencia, es tomar conciencia para poder ir ya a movilizarnos de forma distinta, y eso ya queda grabado en todo tu sistema completo, no solo en un pedacito del sistema, queda en mente, cuerpo y corazón, y ya eso, ya eso, ese es el poder de la experiencia de movimiento consciente, eso que tú estás diciendo, porque estamos como potencializando todo lo que tenemos para poder movilizar eso que nos preocupa, o eso que no nos genera tanta paz, hay tantas cosas en la vida de cada uno que puede que no nos genere tanta paz, que son esas cosas que rumiamos y rumiamos, pero tal cosa, y puede ser del trabajo, y puede ser de la familia, y puede ser cualquier cosa, tantas cosas que nos pasan a cada ser humano, que tener como un espacio donde al menos una de esas que más nos preocupa, la podamos llevar a otro lugar, es decir, lo podamos transformar, es como un, yo digo que esos son como los balsamitos que nos podemos regalar a nosotros mismos para ser amorosos con nosotros también. Exactamente, cuando nombras que ser amorosos con nosotros también, yo creo que esa es una parte que a veces olvidamos mucho, a veces somos amorosos, a veces somos pues somos muy dados, somos muy entregados, pero la parte de sentarnos y ven, me voy a escuchar, me voy a a preguntar a mí misma cómo me siento, cómo, qué estoy necesitando, o qué creo que debería ser, o cómo debería moverme, o en qué dirección moverme, o bueno, es una práctica que casi nunca usamos, o si la usamos, la usamos muy poco, o muy pocas personas, de pronto somos conscientes de hacerla. Entonces, hablabas también de la importancia de que la mente, que es la información, el cuerpo, que es como esa manifestación y el movimiento, y también unido al corazón. ¿cómo va unido ahí el corazón en todo esto de movimiento consciente? El corazón es el centro. Pues, el corazón es la mitad de todo. Cuando yo llevo algo, cuando yo, cuando algo realmente ya lo tengo interiorizado, ya lo tengo integrado, es porque ya fui capaz de llevarlo al corazón, y si fui capaz de llevarlo al corazón, es porque ya soy capaz de mirarlo con gratitud, porque ya soy capaz de mirarlo sin dolor, porque ya, a pesar de que haya sucedido y haya existido sufrimiento y haya sido experiencias X o Y que me hayan robado pensamientos, que me hayan robado entre comillas tiempo, robado. Cuando lo llevo al corazón, lo llevo con gratitud. En las experiencias de movimiento consciente, pues, también se da un movimiento de corazón, porque realmente es una toma de conciencia y de hacernos responsables uno tiene la infinita posibilidad de hacerse responsable de lo que le pasa. Cuando yo me hago responsable, entonces ya soy capaz de agradecer por la vivencia, porque sé que si eso me está sucediendo, es porque hay algo ahí que yo puedo aprender y transformar. Eso es llevar al corazón, entonces movimiento consciente es mover el cuerpo, la mente y el corazón. Es por eso digo que es mover el sistema completo. Sí, me gusta mucho esa analogía y la verdad muy completa, sí, mente, cuerpo, corazón. Y me gusta mucho la forma en que lo expresas y la forma en que describes cada una. O sea, este momento no era como tan visible o tan consciente para mí verlo de esa manera. bueno, ya estamos charlando ya casi 40 minutos. Las personas que nos están viendo, si alguna quiere realizarle una pregunta a Ana, lo puede hacer a través del chat en el grupo que está bajo este en vivo, le transmito la pregunta a Ana. Y bueno, Ana, todo lo que nos has contado, todo lo que nos has compartido con respecto a todo esto de las transformaciones, de los cambios, del movimiento, de verdad que ha sido muy valioso, lo hablo desde mi experiencia personal y para la comunidad de Empoderate tú puedes también. En este momento pues todo lo que nos habla Freddy Piedraita en el chat, saludos, qué magnífica información, también está Óscar Sarmiento, Neni Méndez, Laura Luz Avendaño, bueno, más personas nos siguen viendo y están pues atentos a esta conversación. Ana, como te venía diciendo pues toda la información que nos has compartido y lo que nos has mostrado de una manera como mucho más como con una visión más amplia de lo que en realidad es cada cosa, de verdad que ha sido pues muy fascinante. De tus experiencias de vida, de tus experiencias que hayas que hayas vivido, obviamente esas experiencias son las que a veces nos llevan a hacer movimientos, ¿cierto? Hacer movimientos pequeños, grandes, depende de esa experiencia pues más fuerte es ese movimiento. ¿Qué aprendizaje o cuál ha sido el aprendizaje más grande que has tenido en esa experiencia de vida que de pronto te ha llevado a algún movimiento grande? Ay, Mili, qué preguntas tan difíciles. Yo escucho retorno, pero no sé por qué. El aprendizaje más grande, uy, no, yo no sería capaz como de clasificar un hecho como lo más grande. Yo creo que mi conciencia en ese momento creería que es como lo pongo pues en el libro que escribí hace poco, para mí es como ser consciente que casi que el aprendizaje más grande es como conocernos a nosotros mismos o conocerme a mí misma para poder como encontrarme en un espacio de amor con el otro, comprender que realmente la esencia de cualquier ser humano pues es el amor y que cuando nos conectamos desde ahí pues existe un mundo de posibilidades cuando me conecto desde la carencia, desde el miedo al abandono, desde el miedo a ser rechazada o desde el miedo tantas cosas que podemos tener como que se generan unos abismos entonces para mí el aprendizaje más grande es ese, es como como lo valioso que es volver a la esencia para desde ahí tener un contacto valioso con cualquier ser humano comprendiendo y aceptando las realidades de cada uno entonces ese ese yo creo que es mi aprendizaje más grande ahora y en este momento pues estoy en la tarea personal de aparecer completa y cuando yo digo aparecer completa es aparecer con aquello que me gusta y me apasiona, ¿cierto? por eso también es la creación de movimiento consciente porque yo también siento y esta es Ana la de la oficina esta es Ana la profesional esta es Ana la de la casa esta es Ana la de los amigos y eso eso puede restar como mucha energía porque es que es Ana pues es Ana y Ana es ingeniera y Ana también le gusta bailar y Ana es y trabaja en una empresa y es líder de algo pero Ana también baila y es coach y le encanta estar al servicio de las personas para encontrar posibilidades distintas y Ana le gusta innovar y le gusta innovar para proyectos pues que son de ella porque le llenan el corazón entonces y y todo eso es como la como como lo que realmente somos entonces aquí yo también quisiera hacer una invitación a todos los que nos estén viendo o los que nos no nos vean luego a eso o sea como a sacar la luz de cada uno o sea cada uno tiene yo no sé cuántos talentos yo no sé cuántos escriben bonito cuántos bailan cuántos entonces no sé cantan en la ducha lo que sea yo no sé pero todo eso y muchas veces nosotros nos autosaboteamos y decimos no pero eso a quién le va a interesar no pero eso a quién le importa no eso cuántos dibujarán cuántos pintarán y es como venga el mundo necesita eso o sea el mundo necesita que todo lo que hacemos bien nos gusta nos apasiona lo ponga lo saquemos a la luz lo saquemos para que otros lo disfruten para que otros nos disfruten para que nos nos disfrutemos para eso estamos aquí pues estamos para compartir esa luz entonces ese yo creo ahí ahí dije un montón de aprendizajes pero el el más grande es ese no no me quisiera ir como a una vivencia en particular yo creo que en este momento de mi vida ese es como el estar completa para para mí por supuesto y para los otros y como la invitación a conectarnos con aquello que nos gusta porque de ahí salen cosas muy bonitas y muy poderosas que como humanidad estoy segura que en este momento requerimos así es Ana y gracias por hacer lo posible gracias por hacerlo tú por ser ejemplo porque siempre con el ejemplo y por invitarnos a todos a hacerlo también aquí en mis manos tengo el libro de Ana acá lo tengo estaciones ciclo del alma si es un libro de verdad no me lo he terminado de leer pero lo que he leído hasta ahora me ha gustado mucho y quiero compartir con la comunidad de Empoderate tú puedes la descripción del libro que está aquí en la parte de atrás dice estaciones los ciclos del alma son las letras de un recorrido por el que todos pasamos en nuestra vida el recorrido de primavera verano otoño e invierno que evoca el llamado que nos hace nuestra madre tierra día tras día reconoce en tu interior que lo único que permanece realmente en tu vida es el movimiento y el cambio aprende a fluir según los latidos de tu corazón sumérgete en el sentir estaciones es un comprendio de escritos recopilados a lo largo de aproximadamente 15 años que muestran momentos grises y brillantes momentos de víctima y heroína que dan cuenta de la intimidad de un alma que se expresa en tono poético al ritmo de letras y palabras permite que estaciones te muestren los ciclos de un alma que en algún surco puede encontrarse con la tuya me parece súper linda esa descripción porque es una invitación pero muy profunda entonces quise leérsela a la comunidad de Empoderate Tú Puedes y bueno y compartir que ya yo ya tengo el libro Empoderate Tú Puedes también tiene una editorial que tiene convenio pues con con México y que hace con otros países entonces para cuando quieras lanzar tu próximo libro ahí te ponemos en contacto pero entonces sí cuéntame tan profunda que esta descripción perdón que acabo de leer y las partes que he leído también han sido muy profundas ¿qué ha sido o qué significa para ti estaciones ciclos de la luz? Yo también tengo el mío estaciones ah bueno miren cómo soy derrayada con el tema del movimiento que el libro se llama estaciones y qué más movimiento que las estaciones pues de la madre tierra para mí estaciones como libro es como como el cierre de una etapa de mi vida ¿sabes? yo yo ahí digo que son escritos de 15 años y es precisamente como en estos días lo hablaba con un amigo es como si fuera un acto de valentía ¿cierto? porque aquí hay mucha vulnerabilidad o sea aquí hay aquí hay escritos son poesías son poesías no se dice son poesías corticas escritos muy profundos escritos del alma pero eso es lo que lo que he sido yo ¿cierto? lo que he sido yo en esos años y significa como un paso de eso de demostrar todo lo que yo soy completo completo y hay una Ana hay una Ana que yo digo que es un alma que se expresa en tono poético porque hay una Ana que le encanta escribir que hay una Ana que le pasa algo y se sienta y sale un poema y sale y sale con todo el corazón y sale con todo el sentimiento entonces en algún momento me puse esos escritos son como desde el 2005 algo así los tenía muy recopilados todos y en el momento de formación de mi certificación como coach fue la primera vez en 2016 que empecé como a hablar de los temas de la poesía y ahí empezó a surgir como la idea de poder tener eso en un libro para compartirlo con todo el mundo o sea para compartirlo porque a todos nos pasa lo mismo finalmente todos hemos llorado por un amor todos hemos sufrido por algo que no se nos da o por algo que se nos dio muy rápido y después se fue todos hemos o sea todos hemos transitado asuntos que son movimiento que son cambio que nos ponen tristes o que nos ponen felices entonces es como encontrarnos en ese espacio seguro en ese espacio humano en ese espacio donde todos somos igualitos independiente del país en el que estemos independiente de lo que nos separe es encontrar lo que nos une yo siento que este tiempo de vida es para encontrar todo aquello que nos une porque tenemos muy claro lo que nos separa así que nos educan enseñándonos lo que nos separa usted es de Colombia usted es de Medellín usted es de Antioquia usted hace las cosas así y ojo con los que hacen las cosas así porque entonces esos son de otro lado entonces lo que nos separa lo tenemos clarísimo entonces estaciones es como una invitación a ese encuentro de lo más humano que es lo que nos une es la esencia la esencia nos une entonces mira como estamos hablando esto transformate para que vuelvas a tu esencia para que te unas en un colectivo que finalmente es amor que lindo super de verdad que cierre tan maravilloso nos has dado yo de verdad que me he disfrutado muchísimo esta charla supera mis expectativas la verdad porque porque sentía como que bueno vamos a hablar de transformaciones y primero organizacional y luego de una cosa la otra pero ya ver esta a donde llegamos a ese sentir más profundo de las cosas de verdad que me siento muy bendecida afortunada en gratitud y bueno de vivir este espacio contigo y de poder compartirlo con toda la comunidad de Empoderate tú puedes tenemos algunos comentarios Freddy nos dice wow llegué un poco tarde pero tengo que escucharlo después desde el principio quiero saber más acerca de este libro Ana está llena de conocimientos nos dice Laura Luz Aventaño recomiendo el proyecto de Ana de Movimiento Consciente es una guía para reconocernos a sí mismos y así ayudar a servir al colectivo gracias Ana eso gracias el libro lo pueden conseguir digital está por Amazon está por bueno no recuerdo las otras plataformas pero por Amazon está y en otras por si lo quieren adquirir o si es el físico también nos pueden contactar qué bueno Ana en los comentarios voy a dejar o cuéntanos tú misma cuáles son tus redes para que las personas se sigan para que conozcan un poco más de Movimiento Consciente un poco más de Ana y bueno cuéntanos cuáles son tus redes bueno en Facebook me encuentran como anatatis en en Instagram es anatatis underline mbto de Movimiento y la cuenta de Movimiento Consciente es muévete underline y underline sana arroba muévete y sana los invito a que sigan esa de muévete y sana porque le estamos trabajando en un rediseño para lanzar la marca entonces está un poquito quieta en este momento pero para que la sigan que pronto vamos a estar subiendo videos de cómo es el movimiento del cuerpo como contacto con la tierra como contacto con el aire con el agua con el fuego a través del cuerpo para que cada uno de nosotros desde donde esté aprenda esos movimientos del cuerpo y aprendamos a hacer también nuestras propias movilizaciones que bueno Ana y aquí tenemos otro comentario ya el último ya dice ya la busqué en Amazon y solo mirando la primera página ya me atrapó nos dice Freddy Piedraita gracias bueno Ana infinitas gracias por esta por esta charla por esta conversación tan amena por aceptar la invitación a compartir con nosotros tus conocimientos tus experiencias y todo lo que tienes para aportarle al mundo infinitas gracias por lo que haces por lo que aportas por lo que sirves y bueno de verdad que es un placer poder tenerte aquí en la charla contigo y un placer mucho más grande y profundo poder conocerte personalmente gracias Ana se quedó quieta Ana ya volviste yo me caí fui yo te caíste yo me caí al principio y ahora todo cerrando bueno pero bueno muchas gracias muchas gracias y que había sido un placer gracias y bueno hasta luego a la comunidad de Empoderate tú puedes gracias a las personas que nos acompañaron que estuvieron aquí con nosotras los comentarios que nos pusieron de verdad muchas gracias a todos y bueno las personas que no pudieron estar en el live pues pueden verlo en diferido y compartir también si les pareció súper buena esta charla compartirla en el link del grupo con las personas que quieran con amigos familiares que quieran que también conozcan un poco más de todo lo que tiene que ver con transformación y de la comunidad Empoderate tú puedes también gracias Ana y bueno ya nos vamos adiós chao